escucha, viste que va a haber feria viste que va a haber feria, espérate cada una de esas ferias es controlada, escucha las ferias municipales se va a vender un nivel de carne de selva, y para conocimiento de ustedes, escucha papi esta es la revolución, que tú te crees que yo te iba a decir una mala fecha de la feria, ibas a llegar ahí con tremenda desorganización, esta es la revolución, lo tenemos todo controlado por eso es que tiene que haber tantos jefes porque todo está aquí, escúchame mira, vamos para allá, cuando llegue tu feria escucha, como va a ser la cosa en las ferias municipales se va a vender un nivel de carne de selva, y para conocimiento de ustedes, se va a tratar de hacer esta venta y que sea adquirida por la población de los territorios, ¿por qué decimos esto? porque como cubanos al fin, nos trasladamos a otros territorios y otros territorios se trasladan a los nuestros eso es como cubano al fin, y es característico por ejemplo, que en la feria provincial de San José, recibamos personas de otras provincias en números significativos, y cuando se oferta, como se hace generalmente todos los meses, estos productos cárnicos ustedes mismos con prensa han realizado trabajo en que se ve personas de otra provincia adquiriendo esos productos si eres de otra provincia, no puedes estar en San José comprando carne, ¿qué cosa es eso? Sere, coño, Sere, ¿qué te pasa? ¿eh? tú eres de Winesi a ver, tú eres de Winesi ¿por qué tú estás en San José? por eso que después la gente de San José no le alcanza la carne ¿a tú qué le hace pincha esta? ¿qué hemos evaluado? dime, ¿qué? que para comprar esos productos se lleva la libreta de abastecimiento y usted está entonces asegurando que es poblador del territorio claro, Sere, es la única como yo pruebo que tú eres poblador de aquí del barrio con la libreta de abastecimiento ¿te acuerdas cuando te decían? pues la libreta de abastecimiento es un mecanismo de control y la gente decía ¡ay, qué exagerados son los odiadores! mira, cuando empezó el coronavirus te vendían los módulos en las tiendas de divisas había gente que pasaba el turno no, le toca tu cuar sí, pero no tengo dólares bueno, perdiste la oportunidad ¿y cómo era la...? y llegabas a la tienda de divisas ¿y cómo podías comprar? enseñando la qué, la qué, la qué, la qué hilo libreta ¿es un mecanismo de control o no es un mecanismo de control? ¿mediante qué? la comida, los alimentos la canasta del hambre ah, no hay cráneo pero tú crees que eso nada más pasa en otros lados que no te está pasando a ti escucha, escucha para que tú viste la revolución que ha volado viste cómo lo tiene en todo cuadrado y cómo va a ser y cómo va a ser en cada municipio y se están dando tales fenómenos ¿qué es lo que vamos a hacer? libreta de abastecimiento está listo no es que es por libreta la venta la venta es liberada la venta es liberada la libreta es para controlar la venta es liberada pero para la gente aquí la venta es liberada pero para aquí nada más escucha en la cantidad que hay disponible para ese día la venta es liberada en la cantidad disponible para ese día dos libras por persona dos libras por persona venta liberada pero la van a adquirir las personas del territorio es la forma que hemos adecuado para asegurar que la población de cada territorio tenga mayor asequibilidad a ese producto y me parece genial espérate me parece genial escucha tenga mayor asequibilidad a ese producto el resto de las ofertas son libres el resto de las ofertas son libres pero me parece genial ese mecanismo porque fíjate eso no lo tiene Estados Unidos el imperio del norte no tiene ese control para que todo llegue a partes iguales para ser capaz de repartir de manera que pueda llegar a todos los territorios pedacitos de carne poco fin de año en el imperio no existe la libreta de abastecimiento para poder organizar la cola por lo tanto las colas son desorganizadas ¿por qué la gente se faja cada vez que hay un Black Friday? porque no hay libreta para controlar la entrada de la gente a las tiendas que tienen descuento Black Friday ¿por qué la gente se mata en los tumultos frente a las tiendas de iPhone o de Apple porque cuando van a sacar un producto nuevo ¿por qué Apple no tiene una libreta de abastecimiento para controlar las colas para controlar ¿entiende cómo es la vuelta? papi esto de mira Moscú vamos seguimos espérate que esto no se queda aquí espérate que hay más calma calma hay otros productos porque ustedes saben que aquí está lo del nivel de puerco el nivel de carne de puerco cómo tiene que llegar los productos cárnicos pero hay otros productos mira hay también una explicación porque a lo mejor tú vives en otro país y te estás perdiendo esto si estás al lado de alguien que no es cubano tradúcele esto porque a lo mejor todavía a lo mejor se confunde y va mañana una protesta esa que hay sí el socialismo queremos la justicia social como en Cuba yo tengo un amigo que es cubano yo sí sé de Cuba caballero tradúcele esto que te voy a poner ahora no va a ser que si se embarca él te embarcas tú que estás viviendo ahí escucha te estoy hablando de la carne famosa esta de puerco y todo eso de La Habana cómo va a ser en Manave qué paga qué días son las ferias cómo va a ser la cosa mediante la libreta de abastecimiento que es mecanismo ahí de control ahora hay otras cosas también que se van a vender no se te va a vender nada más carne puerco papi mira se te va a vender pollo picadillo MDM picadillo MDM aceite y detergente una vez una vuelta escucha escucha también por la libreta fíjate eso es en divisa acuerda que te dije que ibas a ir a la tienda en divisa cuando el coronavirus empezó a poner eso de manifiesto vas para la tienda de divisa pero presenta la libreta la libreta a la bodega para contarte para saber no sé no sé porque no se te puede decir que es un mecanismo de control que te pones bravo bueno escucha la parte que es en divisa escucha como bien en coordinación con las cadenas de tienda díaz cimex y trd se venden con esta misma modalidad de regulado controlado a través de la libreta de abastecimiento una vuelta de pollo aceite picadillo salchicha y detergente nosotros tenemos que acotar aquí nosotros tenemos que acotar aquí explícale como es la cosa no va a ser que la gente porque la gente cuando escucha pollo salchicha aceite la gente se vuelve loca calma calma no quiero migración para más que insisten en los municipios un número de personas que residen en la localidad pero que todavía no tienen libreta de abastecimiento porque están en algún trámite de legalización y ahí que hacemos y a esas excepcionalidades se tendrán en cuenta pero que tiene que tiene que ir con un papel de registro como es la cosa en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver como te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho